Cuando salgo a los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Perdigo y me da sentimiento Sentimiento por ese ingrato amor Tú eres rico y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo llorando y en mi juicio Que otro amor como el mío No has de encontrar Ay, me acuerdo de ti Tú eres rico y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo llorando y en mi juicio Que otro amor como el mío Tú has de encontrar